Queridos amigos, ahora estamos en compañía de dos grandes maestros de nuestras músicas colombianas. Aunque estos documentales están enfocados hacia la música tropical, vamos a escuchar los testimonios de grandes cultores de otros géneros. Vamos a empezar, le parece, con el maestro Isnardo Chipatequa. Él me ha dicho que es oriundo de Chipaque, Cundinamarca. Chipatequa de Chipaque. Muy bien, él es un reconocido cultor de la música, usted me corrige maestro, mexicana, pues la música de mariachis, en fin. Maestro, por favor, usted pues conoció la Bogotá de los años, supongo, no sé si 60, 70, 80, en fin. Bien, cuéntenos a manera de resumen algunos establecimientos importantes que hubo en la ciudad de Bogotá, donde se, digamos, se hacía música en vivo, en formato mariachi, porque usted siempre ha estado en ese medio. ¿A qué grandes artistas usted acompañó? ¿Qué agrupaciones y qué sitios? Bueno, ¿cómo era esa? No sé, resúmanos un poco maestro, por favor, adelante. Bueno, a todas, muchísimas gracias por la oportunidad. Nosotros, o sea, mi vida musical con el mariachi comenzó en el año 83. Nosotros formamos un mariachi, es decir, por casualidad, que eso es otra historia, por casualidad formamos el mariachi Voces de América. El mariachi Voces de América fue de lo mejor que hubo aquí en Bogotá. Entonces, ya comenzamos con el mariachi Nuestra Vida Artística, y comenzamos en un sitio que se llamaba El Búho Dorado, que quedaba en la carrera 15 con calle 106. ¿El Búho Dorado? Sí, señor. Luego, nos vinimos hacia el sur de la capital, ahí estuvimos en dos sitios muy icónicos de Bogotá, que se llamaban, uno era Viernes Show, y el otro era Infinity de Bogotá. Claro, Infinity, sí. Luego, estuvimos en el famoso Garibaldi, en la 60 con séptima, exactamente, había tres negocios ahí, estaba el Garibaldi, estaba La Ronda, y estaba el Rafael de la 60. Y otro, le agrego ahí, el Motilón de Oro, porque un propietario nos dijo que ahí existió ese sitio, pero bueno. Eso. Maestro, eso, perdóneme, ahí vamos bien, ahí vamos bien, discúlseme para hacer un poquito de pedagogía. Entonces, estamos hablando de esos sitios donde había mariachi, formato de mariachi, o sea, música mexicana, pero también había orquestas. ¿Orquestas? ¿Y es así? Sí, señor. Era totalmente música en vivo. Claro. Luego, estuvimos en un sitio donde también había dos negocios, que eran las 68, con Caracas, estaba aquí en Jalisco, estaba Noches de América. Eran dos sitios ahí, ¿no? Sí, sí, señor. Ahí toqué yo, amigos. Ahorita hablamos de eso. Eso, y había otros sitios, por ejemplo, El Sombrero, en el cual estuvimos nosotros, eso quedaba en la noventa con noventa y una. ¿Ah, ya noventa? Noventa y una, con Carrera 15. Claro. Correcto, sí, señor. Famosísimo aquí en Bogotá. Eso. Además, había sitios que tenía mariachis que yo no estuve allá, pero estaba en el centro, estaba el Balcón de las Nieves. Ajá. Estaba, bueno, no me acuerdo, otro sitio que había ahí. ¿Rancho Mexicano? Exactamente, Rancho Mexicano. Entonces, pues todos esos sitios tenían música en vivo, mariachis y orquesta. Y la Taberna Mexicana de don Luis Eduardo Peñuela, que tenía Noches de México, creo que era. Exactamente, eso estaba en la 63. Bueno, sí, 64, Carrera 13. Carrera 13, correcto. Y, obvio, otra sede, en la Carrera Séptima, ahí, diagonal al edificio de Avianca. Correcto, sí, señor. Y, pues, nosotros con Mi Mariachi tuvimos la oportunidad de acompañar todos los artistas mexicanos que grababan música mexicana aquí. Y también artistas mexicanos que llegaban sin mariachi, por ejemplo, Cornelio Reina, por ejemplo, Yolanda del Río, por ejemplo, no me acuerdo cómo se llamaba la esposa de José Alfredo Jiménez, Alicia Juárez. Alicia Juárez, Alicia Juárez. Alicia Juárez estuvo aquí. Sí, el rey del falsete, sí. Entonces, tuvimos la gran fortuna de acompañarlos a todos ellos, en sus giras, en sus promociones aquí en Colombia. Gracias a Dios, nuestro mariachi tuvo trabajo, tuvo la oportunidad de acompañar a esa clase de artistas. Lo mismo que a otros artistas, por ejemplo, bueno, no me acuerdo en este momento, pero, bueno, artistas colombianos como Patricia del Valle. Ah, sí, y la mamá de ella también. Exactamente, Legi Torres, Legi Torres, claro que sí, Gabriela Arriaga, bueno, infinidad de artistas que se me pasan en este momento, de todas maneras que fue un orgullo haber grabado con ellos y haberlos acompañado en shows. Estuvimos, estuvimos en muchas partes, en las minas, en ese tiempo, las minas de Esmeralda apetecían mucho de los artistas mexicanos, y aquí en los teatros locales de Bogotá. Teatro México, supongo. Correcto, el Jorge Elías del Gaitán, el teatro con subsidio. Ah, se presentaban allí. Claro, claro. Tuvimos la oportunidad de grabar rancheras, por ejemplo, con íconos de la música de los 60, como Claudia de Colombia, como Billy Pontoni. Entonces, pues, fue un orgullo y una, es decir, una experiencia única. Maestro, siempre en el mundo, y aquí en Colombia para nadie es un secreto que, lo voy a decir así, el mus, nos, Colombia es una potencia mundial de la música, y en Colombia siempre ha habido un talento y diversidad, siempre los músicos colombianos nos han reconocido en el mundo como polifacéticos, o sea, el músico colombiano se desempeña tanto en formato mariachi, orquesta, salsa, cualquier tipo de género musical, nacional o internacional. ¿Usted de dónde cree que vino esa influencia de la música mexicana? Porque siempre se ha dicho que Colombia y México son dos pájaros de un solo, bueno, o sea, siempre ha habido esa relación. A los mexicanos siempre les ha gustado la cumbia colombiana. Recordemos que allí estuvo el rey del porro, Luis Carlos Meyer, el mismo, este, bueno, esta cantante. La sonora dinamita. Sí, bueno, pero eso fue antes. Yo digo, de los años 50 estuvo Carmencita Pernet, el mismo Lucho Bermúdez. Correcto. En México que sembraron, y no solamente en la música tropical, porque en México también estuvo pelón, o sea, la música andina colombiana en Yucatán y todo eso, sembraron, y en Costa Rica, todo eso Centroamérica, y mucha gente cree que el bambuco y el pasillo fue allá. No, las raíces, eso es en Colombia. Pero lo que quiero resaltar es que siempre ha habido una relación, bueno, cultural, artística entre México y Colombia. Entonces, ¿por qué usted atribuye que en Colombia, bueno, no en todas partes, pero sobre todo en el interior, los llanos, al colombiano le gusta la música de mariachi, de los corridos, todas esas rancheras, digámosle así, ¿de dónde viene eso? Sí, lo que pasa es que, pues, todo depende de como el momento. El momento de los 70 de para acá fue el momento de la música mexicana, el momento de Antonio Aguilar, el momento de Javier Solís, el momento de José Alfredo Jiménez. Maestro, pero no sería, perdóneme, yo creo que eso, más 50, esos son 50. Sí, de todas maneras, pues, toda esa música nunca pasó de moda y todo el mundo la solicitaba. Entonces, el músico colombiano siempre se ha caracterizado por ser muy versátil. Sí, así es. Pero, pero la música mexicana requiere una capacitación adicional, porque es que no es, no es coger un instrumento y interpretar una ranchera, porque, pues, la ranchera tiene su propia manera de interpretarse. El lenguaje, sí. Sí, exactamente. Entonces, pues, gracias a Dios, en esa época tuvimos músicos que les gustaba interpretar música mexicana y que se dedicaron a estudiar la música mexicana. Ellos eran expertos en repertorio mexicano, los trompetistas veían muchos videos de trompetas mexicanas. Ah, y escuchaban. Exactamente, todo eso se concatenó en una sola cosa y por eso salieron muchos, muchos buenos mariachis de aquí, de Bogotá. Entonces, el nuestro fue Voces de América, que tuvo su época dorada, pero ahora, en este momento, en la actualidad, hay muchos mariachis grandes y de muy buen nivel, porque, pues, ellos se están actualizando cada momento, se están actualizando y ahora, con la moda que hay de la música regional mexicana, ellos se están capacitando lo suficiente como para poderla interpretar de una manera excepcional y que la gente quede satisfecha. Oiga, ¿y los mexicanos que dirán, oiga, en Colombia hay buenos músicos que interpretan nuestra música mexicana? ¿Usted cree que sí? Sí, claro. ¿Estamos así como para competir a nivel internacional? Bueno, competir no tanto, pero sí hay una reciprocidad en admiración. Nosotros por la música mexicana y ellos por la capacidad que tenemos nosotros de adaptarnos a esa música mexicana. Entonces, es una reciprocidad muy hermosa y que nos ha llevado a tener una amistad musical grande entre los mexicanos y los colombianos a nivel música mexicana, a nivel mariachi. Entonces, maestro, para ir, bueno, estamos aquí en un conversatorio, ahorita vamos a hablar con el máster Remy Rex. Entonces, máster, yo viví los años 80 acá, no los 70 ni 60, yo veía mucho establecimiento nocturno con... O sea, que había... el nombre era, bueno, el nombre mexicano, pero entonces en esos sitios lo que había, yo vi, muchos, usted vivió esa época, mariachi que tocaban una tanda de media hora, una orquesta media hora, a veces había show de danza, de como de, bueno, grupo de música. Sí, el show de medianoche. Eso. El show de medianoche. Eso. Maestro, y ese era un público, pues, bueno, en esto, perdónenme si de pronto la preguntas un poco, qué público, porque ahí siempre alguien decía, oiga, pero los que van a escuchar mariachis, hay ahí mucho conflicto, en fin, eso, estas músicas rancheras, a veces las letras, de pronto una persona que ingería un licor y eso se formaban ahí, pues, sus peloteras, en fin, eso era cierto, ¿no? Sí, sí, era cierto, era cierto, lo que pasa es que, como te he comentado ahora, la época ameritaba para que se viviera la música mexicana, entonces las letras influían mucho en el carácter de las personas, en el carácter de las personas, en su manera de ser, en sus gustos, pues, les decía que la música mexicana, en los años, digamos, dorados, de los 50, como tú lo dices, hacia acá, era una moda, era algo que se sentía, exactamente, entonces se tomaba muy a pecho, la gente tomaba muy a pecho lo que decían las letras de la música mexicana, que representaban como el sentir de la música, del ser humano, entonces se asociaba mucho con el traguito, con las cosas, entonces uno siempre, por ejemplo, la gente adquirió la costumbre de ir a dar serenatas para reconciliarse, entonces, debido a eso, es decir, no había nada mejor para reconciliarse que una serenata con mariachi. O sea que en Colombia, bueno, vimos serenatas, amigos, bueno, de pronto esta generación de ahora, no es el romanticismo, no, eso es distinto, no sé si sea con reggaetón, pero hace 50, 60 años atrás, serenatas eran con tríos, sobre todo tríos tipo mexicano, los panchos, tríos de música andina colombiana, que fue de los años atrás, 40, 50, duetos y esas cosas tipo antioqueños, duetos, pero después eso parece ser que el mariachi como que desplazó a esas herenatas. Sí, no directamente el mariachi, sino como que fue la época del mariachi, la época del mariachi, cuando el mariachi llegó aquí y entonces influyó con las letras de José Alfredo Jiménez, más que todo, porque pues eran letras hechas con palabras totalmente populares, no había ninguna palabra rebuscada, entonces todo el mundo entendía el mensaje y de acuerdo a su situación lo dedicaba, digamos, a la persona amada, a la persona que no le simpatizaba, a la persona que le jugó alguna traición. Todo eso tiene, el famoso despecho tuvo su origen ahí, porque el sentimiento de haber perdido o de no ser correspondido por un amor, todo eso lo explicaba mucho José Alfredo Jiménez, entonces por eso la situación era muy propicia para que en esa época se interpretara la música de mariachi, entonces por eso llegamos a esa moda de los 50 para acá de mariachi.